Escribe en tu diario de Los Ángeles la fecha del día de hoy, a ver qué mensaje vas a recibir. Y si estás haciendo una pregunta de forma directa, sé muy claro en tu pregunta, muy directo, para que la respuesta sea muy clara. Si no la entiendes de inmediato la respuesta, por eso es importante que escribas en tu diario de Los Ángeles, porque mezclándola con lo que escuches el día de hoy, con lo que escuchaste semanas o meses atrás, puedes tener una respuesta muy clara, directa, para tu duda o inquietud. Me voy directo con el mensaje de tu ángeles. Sueños y aspiraciones se realizan con éxito gracias a la intuición, a tu capacidad y a tu fuerza. Tienes mucha fuerza de voluntad y vas a hacer tus sueños realidad. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué emoción! Vamos a ver, el mensaje dice así. Yo soy el ángel que está junto a ti para ayudarte en tu situación actual. Confía. Yo te doy la energía que más necesitas en estos momentos. Confía en mí. Es muy bueno tener ayuda del cielo. Yo soy tu ángel de la guarda y estoy contigo. Sigue mi consejo. Actúa con calma y paz interior. Actúa. Es que muchas veces nada más pensamos y no hacemos y no actuamos. Así que si está el éxito asegurado, pues hay que tener calma, paz interior y actuar. Y la palabra dice así. Claridad. Esta palabra se ha repetido en varios programas. Y si se fijan, pues yo muevo las cartas y meto aquí en la manita y saco una cartita. Y la palabra claridad vuelve a aparecer. Hay que tener calma interior, paz interior, claridad y estar muy enfocados en lo que queremos. El éxito es tuyo. Pero levántate y haz que las cosas sucedan.